Este es el tiempo estilo con el Crocs, Mexa Mafia, Happy Club, Tiempo Estilo, Crocs, BBC, 2010 Nuevamente cayendo como el ave fénix, letra que conquista desde Jalisco hasta Phoenix Hoy comienza y de regreso al episodio, la vida me castiga y me trae de nuevo al estudio Por ahí se dice que ya no estoy porque no es moda, pero estuve rondante por tu calle a toda hora No hubo fin, tampoco nunca hubo inicio, solo llegó el momento para librar mis prejuicios ¿Dónde están todos los malos de la historia? Cada palabra suya que eran mis dedicatorias Rap real, por mi visto como vicio, la calle nuestra escuela, marcarlo en letra mi oficio Ataquen, que hora puedo defenderme, lo que hablaste de mi solo hizo engrandecerme Hoy camino, junto a Crocs Guadarrampara, esperando el momento para escupirlo en tu cara Un saludo para los que aún me acompañan, anuncio mi regreso y la estrategia preparada La nueva mierda estampándole en tu cara La nueva mierda estampándole en tu cara El tiempo pasa y a cada uno lo consume, de lo que carecen es de lo que presumen No me confunden con su estilo acabado, el mismo estilo que hace años así en el pasado He vuelto hacia la luz, vamos pisando más fuerte, seguro salgo a flote y no solo es cuestión de suerte He regresado si así lo quieres nombrar, jamás me he retirado, ni he dado ni un paso atrás Veo que salen grupitos que de rap no saben nada, nosotros Real Hip Hop Street traemos la pomada Guadarramp es el buen rap, soy de la Handiclap, la Mexa Mafia ya controla el rap underground Estábamos ocultos calculando bien tus pasos, los pasos que tú llevas van directo hacia el fracaso Podrán tirarme mierda, sin embargo me respetan, de espaldas me critican, tener mi estilo es su meta El tiempo habla por sí mismo y me platica, aquí con tiempo astilo, dando lección a tu clica Me hablan del flow, que como yo, suelto la mierda y stop, de vuelta hacia el inicio, el rap más puro y hardcore La nueva mierda estampándole en tu cara, la nueva mierda estampándole en tu cara Quien dice que nos fuimos, nosotros aquí seguimos donde mismo, desde el inicio